¡Feliz Viernes! Se agita, por la noche mueve la cinturita Y pa' colmosa pulle la cordita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rí Es que es también un bombón asesino Se sabe a un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón